buenos días amigos amigas bienvenidos un día más a este canal de youtube de volver formación donde subimos vídeos de contabilidad de finanzas de tributario y mucho mucho más bueno a día de hoy vamos a subir un extracto sobre el artículo 204 de la ley general tributaria que es sobre las infracciones tributarias por incumplir el debido sigilo el deber de sigilo exigir la retencia a los retenedores y a los a los obligados a realizar ingresos a cuenta recordaros a todos que si queréis ver el artículo completo abajo en la cajita de información dejo el enlace donde podéis ver todos los artículos de la ley general tributaria explicados todos los lunes vamos subiendo nuevos artículos y también cursos de contabilidad de finanzas de tributario y mucho mucho más bueno amigos sin más dilación pasamos a la acción vamos a aumentar el artículo 204 de la ley general tributaria infracción tributaria por incumplir el deber de sigilo exigido a los retenedores y a los obligados de realizar ingresos a cuenta contigo infracción tributaria el incumplimiento del deber de sigilo del artículo 95 de esta ley de retenedores obligados a realizar ingresos a cuenta la infracción prioritaria de artículos se agrave bueno esto por ejemplo cuando imaginaros que cuando una persona trabaja en una empresa evidentemente le pasa la información a través del modelo 125 le pasa información a la empresa de la familia de su familia de su situación familiar se está casado no está casado en fin por una serie de datos vale para que la empresa le practique las retenciones